Tiene la palabra el secretario general, ilustrísimo señor Don Raúl Orozco Ruano, para introducir el acto de imposición de becas a los alumnos que celebran el XXV aniversario de su graduación. Nuestra universidad nació en el seno de la Iglesia Diocesana de Madrid para que los sacerdotes, los candidatos al sacerdocio, los miembros de la vida consagrada y los laicos recibieran la preparación necesaria para comunicar la verdad del verbo. Tener una ocasión como esta para reencontrarse con quienes hace 25 años culminaron su etapa formativa en la USD es para todos nosotros un motivo de alegría y un estímulo para seguir trabajando. La beca que ahora se les impone quiere ser a la vez memoria de la historia común compartida y signo visible de un vínculo afectivo e intelectual del que la universidad se siente particularmente orgullosa. Algunos de ustedes, además, han querido resumir en una frase lo que les supuso el paso por nuestras aulas. Mientras se les impone la beca, tendremos ocasión de verlo en la pantalla del vídeo. Algunos de los galardonados no han podido asistir hoy por distintos motivos, por lo que se les hará llegar la beca en los próximos días. Póngase, pues, en pie y acérquense a recibir la beca quienes en este curso académico conmemoran el vigésimo quinto aniversario de la finalización de sus estudios en nuestra universidad. Sus nombres son... Doña María del Carmen Aceituno Algaba Doña María Isiar Alcalde Díaz Don José Darmin Belmar Buendía Don Ángel Luis Caballero Calderón Don Sergio Cardona Patau Don Juan Carlos Carvajal Blanco Don Pedro Castañón López Don José Castro Cea Don Alfonso Esquerra Díaz Don Luis Eusebio Fernández Don Iago Fernández de Alarcón del Rey Don Guillermo Cruz Fernández Castañeda Don Antonio Fernández Carranza Don Mario Fernández Torres Don José Galera Gómez Don Oscar José Hernández Vizcaíno Don Manuel María Iglesias Lavat Don Luis Martín Leiva Paredes Don David López Moreno Don Ignacio Loriga Bardaxi Don Juan Miguel Márquez Meneses Don José Mateos Rodríguez Don Francisco Ernesto Méndez Navas Don Carlos José Nerón Romero Don Vicente Julián Pascual Santa María Don Pedro Ignacio Pérez Lozano Don Melchor Redondo Ortega Don Jorge Manuel Revuelta Cazorla Don Francisco Ruiz Mayor Doña María Victoria Sánchez Pérez Don Juan Antonio Santa María Lancho Don José Valentín Sese Vargas Don Miguel Ángel Solas León Don Miguel Ángel Ubilus Siguillara Don Ricardo Valle Valle Don Miguel Ángel Don Miguel Ángel Gracias por ver el video. 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 Y se sospechaba que nos concederían ser facultad. Ya somos facultad. Repetíamos a todas horas, medio broma, medio en serio. Pero muy contentos decimos ahora, ya somos universidad. Y universidad consolidada. Más contentos y agradecidos todavía. Muchas gracias y a multos años.